Y para eso tenemos hoy a nuestro seguid invitado que es Eneko Honor, cofundador y CEO de Stavolut. ¿Qué tal Eneko? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, como siempre. Te quería preguntar en general, Eneko, cómo estás viendo, lo primero, luego te hago preguntas un poquito más concretas, cómo estás viendo el mercado cripto en general, porque veíamos ese Bitcoin que rompía ese rango lateral a la baja, que muchos estaban hablando de que se viene la gran caída, ahora parece que lo recupera ligeramente, se habla mucho del ETF al contado de Ethereum, con la aprobación que podría llegar a darse finalmente semana que viene. ¿Cómo estás viendo en general el mercado de criptomonedas? Sí, me reía cuando decías que parece que rompía la baja y que había mucha negatividad, porque es que Bitcoin llegó a 70, parece que estaba hacia 60 en este rango lateral y muchas veces no, es que si baja de los 60 ya se hunde, es el fin, se acaba el ciclo alcista, entonces es que es eso, ¿no? Pues con Bitcoin rondando los 50 ya parecía que era la debacle, ¿no? Pues mucha gente diciéndome, oye, ya se ha acabado todo, esto, o sea, entonces es como este chiste que se suele hacer, que cuando Bitcoin está a 60 la gente te dice, oye, ¿dónde comprar? Y cuando Bitcoin está a 50, en lugar de ir a comprar en masa es como, ya está, ya se acabó, yo no me meto ahí, ¿no? Entonces, porque ahora ya ha habido esta subida hasta 62, pues pese a que ha habido distintas noticias, mucha presión vendedora y aún así ha contrarrestado Bitcoin toda esta presión vendedora y está otra vez en 62, que ya da un poco más de tranquilidad, porque ya no hay tanto riesgo de que rompa esta tendencia alcista en la que estaba. De hecho, justamente comentabas, ¿no? Esa presión vendedora, hablaban mucho vos, es que claro, Alemania está vendiendo, etcétera, etcétera, y además, creo, si no recuerdo mal, corrígeme aquí si me equivoco, en ECO, no sé si con el timing le estoy dando, pero no sé si era justamente en el entorno también cuando iba cayendo, iba amenazando con romper ese soporte, salían este tipo de noticias, claro, como comentabas tú ahora, ¿no? Hay veces que el pánico a veces se apodera, cuando en el fondo, en el momento en el que uno le saca el zoom a toda la imagen, pues al final, de hecho, ahora lo estamos viendo, como comentabas tú, ya por encima directamente de 62, entrando nuevamente en ese rango lateral, y al final estamos viendo que esas presiones decían, no, es que Grace, que, bueno, y ahora hemos vuelto a ver inflows hace relativamente poco, ¿no? O sea, ese entorno tan cambiante de las criptomonedas, para alguien, sobre todo, que no lo entienda, para alguien que tenga un nivel un poquito inferior al tuyo y que no sepa a veces por dónde interpretar este tipo de noticias, ¿cuál es el mejor consejo que le podría llegar a dar a un usuario medio, que probablemente a lo mejor incluso obtenga bitcoins o no en cartera, pero que se encuentra, digamos, cada día ante un flujo de noticias o catalizadores que no sabe digerir del todo, porque no sabe qué jerarquía o importancia darle a según qué aspectos u otros, ¿no? En este contexto, ¿qué consejo le podrías dar a cualquier usuario normal, de un nivel normal, digamos? Sí, el consejo es el que me dio un amigo que me metió en bitcoin hace, pues, hace 11 años, que estábamos, pues, 2003 era, que me dijo, mira, bitcoin se compra, pero no se vende. O sea, es que esto es tan a largo y la apuesta es tan a que esto va a revolucionar el mundo financiero tal y como lo conocemos, pues que tienes bitcoin, si no estás pensando, es que ahora está muy alto lo vendo, luego espero a que baje, porque en general, y yo también, a mí también me ha pasado, intentando adivinar tendencias, pues he fallado, ¿no? Entonces, pues para no fallar es, pues, sigo a largo y ya está. Entonces, cuando alguien me decía, oye, es que ha bajado a 50, ¿qué haces? ¿Vas a vender? Te digo, es que me da igual, es que me da igual. Entonces, lo único que se puede hacer es que hay que ir a largo, pero como invirtiendo en casi todos los activos, ¿no? Es, pues, vas a largo y así es como se gana dinero en el mundo de la inversión. El problema de, tanto en bitcoin como en bolsa, es que la gente sabe que tiene que ir a largo, pero luego no va a largo. Es lo que me explico. O sea, esto es en bolsa, en bolsa va a ocurrir, en mi opinión, que la gente dice, no, no, voy a largo, pero el día que las bolsas casquen un 30%, la gente va a vender, porque es lo que pasa. La gente va a vender y luego, de repente, unos años después, pues se ha recuperado y gana mucho más. Entonces, el pequeño inversor y el grande también, porque esto pasa también a grandes fortunas, pues pierde dinero invirtiendo a largo plazo porque se asusta. 30% pues ya está, ¿no? Entonces, con bitcoin, respondiendo a tu pregunta, lo único que podemos hacer es pensar. ¿Realmente apuestas porque este es un activo, como activo de inversión, con un supply limitado, al contrario que el euro dólar que se imprime a saco, que está a prueba de fuego de muchas cosas, que es, no sé, como una inversión alternativa que seguirá subiendo? Si apuestas por eso, o porque va a cambiar el mundo financiero, tal y como lo hacemos, si apuestas por eso, pues tienes que mantener. No puedes asustarte por unas pequeñas caídas. ¿Crees, por casualidad, Eneco, que tiene algo que ver aquí probablemente todo el tema de memecoins, todo el tema de según que altcoins, que tienden a tener esa característica tan volátil, ¿no? Yo a veces he llegado a ver las típicas memecoins que a lo mejor salen listadas y en cuestión de dos minutos se ha hecho un pam-pam-damp y hasta luego, ¿no? Y han pasado minutos. ¿Crees que a lo mejor esto puede estar influenciando, como decía, a ese público minorista, pero a nivel medio, que su poca o única interacción que haya tenido con el mundo de criptomonedas es en un foro aleatorio, que ha entrado en una memecoin y que al ver eso le ha generado como primera toma de contacto, claro, toda esa experiencia que luego, como comentabas tú, en el momento en el que ven Bitcoin, que nada tiene que ver con una memecoin, y ven una pequeña corrección, ya les viene el flashback y los puede influenciar. ¿Crees que esto forma parte también de esa, no sé si llamarlo mala praxis, pero mala gestión o mal entendimiento del producto final que están opriendo? Sí, cuando decías mala praxis pensaba que iba a ser mala prensa, que es lo que ocurre en general con cripto. Yo creo que también lo que pasa con esto es, las memecoins, pues que la gente ha ganado mucho, pero también pierde muchísimo. Tienes historias de gente que ha ganado, pero también gente que ha perdido muchísimo, siguiendo lo que parece que un amigo le ha dicho de una memecoin y entonces ha perdido. Y luego también está la mala prensa en general y es la imagen que tiene cripto en países como España. Entonces, cuando una persona dice, voy a invertir en cripto, pero está todo el día leyendo cosas malas, que es una estafa, que es un esquema ponky, que cripto es para los criminales, tal. Entonces, tienes esa negatividad metida ahí, que te han metido por todos lados, que entonces en cuanto baja un poco, ojo, parece que sí, que efectivamente esto no va a ningún sitio, entonces vendo. Entonces, esa mala prensa, toda esta mala imagen que tiene cripto, especialmente en España, que va cambiando, pero todavía le queda, entonces influye en que haya más miedo, que haya ventas, que la gente todavía no se lo termine de creer. Que es lo que intentamos en las asociaciones de cripto, que lo que buscamos es que haya una legitimación de Bitcoin o cripto en general como activo de inversión serio. Creo que cualquier persona, Bitcoin, a día de hoy ya, igual hace 5 años o 10, pues no, pero a día de hoy se puede considerar un activo de inversión serio, no para poner todo tu dinero, pero por lo menos, pues por un principio de gestión de carteras, diversificación, pues cualquiera debería tener, aunque sea un pequeño porcentaje de su cartera en Bitcoin, y es una tendencia que irá ocurriendo. Te quería preguntar también por, de hecho, lo que comenté justamente al principio, que recientemente conocíamos que la SEC de Estados Unidos había, digamos, dado esa aprobación preliminar a, digamos, de hecho, si no me equivoco, corrígeme en eco si me equivoco, concretamente a tres gestoras, de hecho, para lanzar el ETF de decir un mal contado en este caso, ¿no? En un principio se empieza, a priori, que empiecen a cotizar martes que viene, si no me equivoco, dependiendo sobre todo, esto va a depender mucho de lo que es la, digamos, la presentación final de esos documentos que tienen que llevar a cabo, ¿no? Pero, sobre todo, veíamos también en solicitantes o en esos requirientes, veíamos a BlackRock, veíamos a Banek, veíamos Fidelity también, veíamos Invesco, ARK también. Entonces, en este entorno, justamente, ¿qué impacto esperas a priori que pueda llegar a tener la aprobación final, ya bien consensuada, del ETF de Ethereum al contado, sobre todo en el valor de la moneda, por así decirlo, y sobre todo también, ¿crees que puede haber una similitud con lo ocurrido con Bitcoin? Que aunque no haya reflejado demasiado todavía el gráfico, sí que es verdad que el paso que llevaron, o el paso que se llevó a cabo, permite probablemente la adopción y esa gente que era un poquito más reacia, un poquito más que no quería, en el momento en el que la había listado en un fondo, también esa mayor atracción por dos lados, ¿no? Institucional, en este caso, y retail. ¿Crees que puede haber similitudes con el caso de Ethereum? Sí, sí. ¿Y qué otras características señalarías? Sí, antes de nada, en el sector cripto siempre hemos pensado que el día que esto pase de ser pues algo de lo que invierten cuatro frikis a que haya una adopción generalizada, que pues la gente lo use, que haya, que la gente tenga un porcentaje de sus carteras en cripto, que esto pues en el inversor retail pues empieza a pasar, en las grandes fortunas es escasísimo todavía, que hay gente que dice, no, está ya todo el mundo en Bitcoin. No, no está nadie. Es muy poco lo que la gente que está en Bitcoin y el día que eso pase y haya entradas de dinero gordísimas, pues el precio pues tendrá que subir. Entonces, lo que hace esto es validar muchísimo, validar muchísimo este activo de inversión. Quiero decir que el día en el que el CEO, la mayor gestora del mundo, BlackRock, habla de que esto es oro digital, de que es un activo de inversión serio, pues el día que lo dice esta persona, que anteriormente había sido crítica, pues ya da muchísima validación. Ya no estamos hablando de un esquema Ponzi, algo que no vale nada. Entonces, que haya unas herramientas financieras, digamos, pues una especie de fondo o algo muy fácilmente invertible por cualquier inversor, tanto inversor grandísimo como retail, para entrar, para exponerse a ese activo, pues es muy importante. No es fácil tener cripto, pues que una wallet, guardarte tu cripto o un exchange del que no te fías, pero un family office que tiene unas reglas estrictas de dónde invertir, pues sí puede comprar un ETF que cotiza en la bolsa americana. Entonces, eso entra muchísimo dinero. Volviendo ahora al ETF que se aprueba previsiblemente dentro de nada. Lo que vimos con el ETF de Bitcoin es, tres meses antes de que se pusiera en marcha o de que se aprobaran, ya un poco con los rumores de que podían aprobarse tal, ya empezó a subir Bitcoin. Es cierto que mientras tanto también estaban los rumores. O sea, el efecto halving, que también animaba, porque en el halving supuestamente, históricamente el Bitcoin no ha subido mucho, pues subió, de hecho subió de 26.000 en tres meses, de 26.000 a 46.000, que es el día que se aprobaran los ETFs de Bitcoin, el 10 de enero. Y luego, en cuanto se aprobaran, bajó Bitcoin un 15%. Eso lo consideraríamos un clásico sell the news, que vende con la noticia. Comprado con el rumor, vende con la noticia. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, que Ethereum ha subido algo últimamente, siguiendo la estela de Bitcoin. Y sí podemos esperar que el día que se aprueben haya una bajada. Pero también, como ha pasado con Bitcoin, después de esta bajada, luego Bitcoin ha vuelto a subir muchísimo. O sea, te hablo de cuando se aprobó 46 y ahora está a 60. Entonces, yo creo que puede haber una entrada interesante de dinero en Ethereum, que es un mercado aún algo más pequeño, que puede hacer también que suba. Yo, la verdad, es que soy bastante bullish con Ethereum. Pues nos quedaremos con todo eso y con mucho más. Seguramente, en la próxima ocasión comentaremos un poquito más, que hoy vamos ya un poquito más juntos de tiempo. Vamos al cierre. En Econor, cofundador y CEO de Stagolud, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Negocios Televisión. Y nos vemos en la próxima. Un placer estar aquí. Hasta la próxima. Gracias, Eneco.